Lunes de Nostalgia, Colombia Supershow Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú Y aún me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Y son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname, sin ti no sé qué hacer Tarío alejábamos y hace orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mirad dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname, sin ti no sé qué hacer Y esa es la música que querías escuchar Y esa es la música que querías escuchar Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname, sin ti no sé qué hacer Colombia Super Show De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma lo que estoy pensando Lunes de nostalgia Colombia Super Show Solo Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Solo Cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiado Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Vierno amanecer Sé que nunca jamás Como olvidar tu pelo Como olvidar tu aroma Si aún naveguen mis labios El sabor de tu boca Lunes de Nostalgia Colombia Super Show Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Ella 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 Ya me olvidó Yo Yo la recuerdo Era Como la primavera Su anochecito Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me llevó A su entraña Y soñamos Con hijos Que nos robó La plaza Ella 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 Me olvidó Yo Yo No puedo Olvidar Colombia Me llamas Para decirme que te marchas Lunes de Nostalgia Colombia Super Show Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Me dices que el amor Igual que llega Pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y te encontró Y te encontró Un lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa De carna Y te has colgado El bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Y te has pintado La sonrisa De carna Y te has colgado El bolso Que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle ¡Colombia! 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 Te he prometido Que te he olvidado ¿Cuánto has querido? Yo te he superado Solo he herido Así me dejas Saliendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Íbamos los dos El carro El carro volcó Y hasta el fondo Fue Yo debo también ser bueno Para estar Con mi amor Sin duda Isla La mejor Colombia Aquí está contigo Y un gato Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? Porque la ventana Es más grande Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el mister mía No sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Colombia Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado Pulpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Un mal Un mal Iglesia Nueve Ocho Para ser Sin tu sueño Cinco Cuatro Tres Dos Un Seguro No hay duda Isla Isla Colombia Colombia Aquí está contigo Tus padres Tus padres y tus hermanos Colombia Porque si no nos haremos Haremos una comienza De vivir toda la vida En la riqueza O pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres trabados Ese par de anillos Para dos enamorados Te pido por favor De la manera más atenta Que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber Así es que déjame ir Vete ya Déjame vivir Porque no me comprendes Que tú y yo No, 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 no Tenemos ya Más nada que decirlo Solo adiós Así es que déjame ir Vete ya No, no, no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me castigues Con ese desprecio Que sientes por ti No, 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 no Yo no me resignaré No A perderte nunca Aunque me supliques Mi amor Yo ya no insisto Y me vayas de ti No Ya no tengo nada Nada, nada De nada Nada, nada De nada Para ti no tengo amor No tengo amor Ni tengo nada Para ti no tengo amor No tengo amor ni tengo nada De tanto correr por la vida al sinfeno Me olvidé que la vida se olvide un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Colombia De pronto canto Será porque te amo Y siente el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Canto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Fuera que fuera y verás Que es difícil volar Fuera que vuela y veré Al mundo loco de atrás Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuele verás, bien es difícil volar, vuela que vuele veré, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos, si está ahí el mundo, será porque te amo Si estoy contigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo, porque te amo, será porque te amo No me llamo, 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 no me llamo ¡Qué guisa!